¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Súper 2! Un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six y estamos en el mapa de Club Chaos y el otro día dije que no llevaba mucho tiempo sin jugar con la P10 Rony y hoy estamos jugando a un mozi con la P10 Rony, amigos, amigas ¡Vamos! Vale, vamos a reforzar trampillas y vamos a ver qué podemos hacer Vamos a romear toda la puta partida, ¿eh? Me apetece meter una fase de romeo bastante importante, la verdad Bueno, eh... Ok, vamos a ver si podemos pillar algún dron, ¿no? Aunque también te digo Yo ya creo que va a ser bastante tarde porque estarán todos más que colocados en su sitio, ¿sabes? Entonces yo creo que va a ser putada Eso no es un dron, nada Vale, bueno, vamos a irnos para arriba sin problemas y ya está, la verdad Oye, ¿y si hacemos...? Uh, me han espoteado, hostia de puta ¿Qué tendrá el puto dron, los cabrones? ¿Has espoteado, tú? Hostia de puta, pues no se lo entenderá, la verdad Sinceramente, pero bueno Eh... No sé dónde poner los otros... Los otros mozis, tío La verdad Pero bueno, vamos a ver por dónde vienen Bueno Y ya nosotros ¿Qué se ha tirado por la tropilla? Ah, no Vale Ahí va para túnel, tío Ok, hay que llevar cuidado con garaje porque no se están droneando a garaje, ¿eh? ¿No? O sea, nos han espoteado en garaje O sea, oles 100% No sé, están usando esto Hostia, ¿qué haces tú, no? Están viniendo aquí ¿Están viniendo aquí? Es que tiene un puto dron Me estarán viendo, tío Y eso no me gusta el pelo, ¿sabes? Que quiero ayudar a este tío Bueno Están en main, ¿eh? O sea, están fuera de cocina ¿No mantas eso? ¿Malo? No hay otro aquí Sí, fíjate Están en barrel Está en barrel, tío O sea, os lo había escuchado cerca Sabía yo que estaba cerca, tío Buena, buena, buena Qué buena, qué buena Oye, ¿puede ser que haya cambiado el puto? Creo que Creo que cambié el idioma de algo O sea, no sé por qué He hecho como Una combinación de teclas Y me ha saltado algo en el escritorio Algo random No lo sé O sea, a lo mejor he cambiado el idioma No sé qué coño habré hecho Pero la madre que me parió Hostia, puta Qué bien se siente la Pedirroni Es que es un arma muy buena La verdad O sea, la Pedirroni Es un arma que merece mucho la pena usar Es 100% Mucho mejor que la Comando En Mozi Mucho mejor que la Comando O sea La Comando es muy buena arma Pero la Pedirroni Es una absoluta barbaridad A mí me gusta mucho este arma Siempre me gusta muchísimo Antes tenía más balas De las que tenía a día de hoy Estoy hablando de hace ya varios meses O incluso años Y era De las mejores armas del juego Por no decir la mejor Se utilizaba siempre Y todo el mundo hablaba de ella Después de este pequeño nerfeo Que le hicieron en el tema De la munición y tal Pues sí que es cierto Que la gente Pues bueno Se convirtió más En un arma normalita Porque tiene muy poquitas balas Tiene 16 balas Antes creo que tenía 18 O sea Se notaba bastante Ya os lo veo 18, 20 21 creo que tenía No 18 Creo que tenía 21 Era una barbaridad O sea Antes era Una absoluta barbaridad Y luego pues le hicieron Un nerf Pues lo que os digo Del tema de la munición Y bueno Y ahí pues se convirtió En un arma Normal Pero ya os digo O sea Seguís siendo una de las mejores Armas del juego Sin ninguna duda ¿Sabes? O sea Mil por mil Ya os lo digo Vale Tenemos drone Maravilloso Vamos a utilizarlo Tío Para quedarlo en garaje ¿Sabes lo que te quiero decir? O no Lo dejamos aquí En servidores Lo podemos dejar aquí En servidores No está mal Este drone tampoco No está mal Este drone tampoco Vamos a dejarlo aquí En servidores Vale ¿Dónde puedo dejar La última En las escaleras? No Vamos a dejarla aquí Que a lo mejor Nos sirve para algo ¿Sabes? Y vamos a ver Por dónde vienen Tú Depende de dónde vengan Pusamos una zona O otra Van a abrir Construcción Vale Uh Tiene un back Vale Está abriendo el bridge ¿No? Van a abrir Todo aquí No Vale Aquí no No Ojo Que me pueden estar Haciendo No me ha visto ¿Están haciendo Rappel Chavales? No No Me lo he inventado A ver si pique Vale No 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 Pero es para Subir Si para arriba No van a picar Como mucho Se queda uno aquí No creo ni que pique Ahí otra vez Para el bridge Creo Ah no Tengo que inventar Pongo otro cargador Bueno Uh Cómo no te he matado Tío Le quería meter guanta La verdad Bueno pues esta ronda Vamos a ganar igualmente La última está fuera Maravilloso Muy buena O sea la verdad No sé que han hecho Han ido muriendo Poco a poco ¿No? Gente uno por uno Y ya está Pero ni siquiera Es que no le hemos dado chance Ni que entrase El du Qué barbaridad Muy bien La verdad Muy bien Muy buena Muy buen equipo O sea es que no le hemos dejado Literalmente ni que entre El du Qué puta locura Es que de verdad No sé Juego muy cómodo Con la P10 Y eso que lleva muchísimo tiempo Sin jugar con este arma Os aseguro que lleva muchos meses Sin jugar con este arma Pero no sé Es una gozada Siempre pues te da esa inseguridad ¿No? O esas pocas ganas de utilizarla Porque tiene muy poquitas balas Y se te quitan las ganas de jugar con ella O no te apetece de primeras jugar con ella Si no te apetece jugar con armas más cómodas Una MP5K Una 9x19 Yo que sé El arma de Zorm Cualquier tipo de arma estándar ¿No? Pero tío Luego la prueba Se dice Hostia puta Es que tío Prefiero que tenga pocas balas ¿Sabes? Porque es que tiene una cadencia Tiene un daño Tiene una velocidad de carga Muy buena O sea Es muy muy buena Tío Pero yo entiendo Porque a mí me pasa Que muchos solo me digáis Pablo Si es que no De verdad De primeras no me incentiva Absolutamente nada A utilizar el arma Porque es que La ves y dices Hostia es que incómoda Va a ser de utilizar ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero no tío Es un arma súper cómoda O sea Al final Tampoco es de jugar Muy a largas distancias Obviamente Porque es un subfusil Con 16 balas Pero sé que es cierto Que para medianas distancias Y tal Y controlándolo a bien No gastando Las 16 balas del tirón Para que el arma Se te vaya a narnia Pues incluso a largas distancias Te puede venir bastante bien ¿No? Vale Vamos a refrescar todo el baraje Ya que estamos allí Y nos quitamos un peso de encima Maravilloso Tenemos un puesto de esos ahí Vamos a poner otro aquí En escaleras Vale Vamos a poner otro de estos ahí En escaleras Y vamos a poner otro aquí Aunque no pueden entrar Con el esta No Diría que no pueden entrar Con el mute Igualmente lo voy a poner Por si acaso Nosotros vamos a quedarnos Por aquí abajo chavales Mira Vamos a aguantar Hemos tenido suerte No digo un blanket Por el chaval Vamos a ver que hace Tiene un escudo La IQ está paseando por atrás Te hemos bien puesto al mute ¿Tenemos un C4? Bueno Es que encima tiene C4 La llena está tocada Es on the stairs Be careful Ah, no me voy a funcionar El micrófono La hemos dejado tocada Eso sí ¿Tienes una trampa? Dime que sí Va Dime que sí Vamos a buscar gas No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno Es un poco Bastante malo El esta Te van a subir por las escaleras Amigo Te van a subir por las escaleras Amigo Viene aquí el mute Pero cuando te suban por las escaleras Está jodido Ahora Que te lo están jodiendo Está de puta madre Bueno Bien, perfecto Y el otro se como la trampa Hostia puta Pues muy buena parrilla 3-0 Muy buenas 3 rondas en Hostia puta Ah, claro Es que está tocada Está tocada Y por eso la ha matado La verdad Pero joder Qué vistas de decir eso Bueno, pues vamos a pasar Con la última ronda Chavales Vamos allá Hostia puta Me ha pillado Persona aleatoria Me ha pillado Es que no Que ahora mismo es una gran mierda Chavales Tengo que deciroslo O sea, no Bueno, no hace falta que os lo diga O sea, es una gran mierda Pero cuando os digo gran mierda Es que de verdad No os hacéis una idea Lo que ha caído tanto este personaje O sea, es que no se va a utilizar Ni en su casa Qué barbaridad Y... Uh No, pues no Va a meter al bludo Tauro de vida Buena Bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo Una partida muy rápida La verdad Muy sencilla Y... Espero que os haya molado La exhibición se agradece Y nos vemos en la próxima Déjame aquí abajo en los comentarios Si a ti te gusta la pedia Bueno y como nos gusta A todos Yo creo, ¿no? Porque es un arma Increíble Nos vemos Chao, chao Adiós Adiós